Bienvenido a tu dosis diaria de Brawl Estrellas En el día de hoy te traigo algo espectacular, brutal, cuesto de pesto Pero sobre todo, algo diferente En este vídeo vamos a conseguir dos skins que completan la temporada Pues vamos a comprarle su nueva skin, déjate un like que comenzamos Y bueno gente, para empezar vemos el anuncio de Brawl Estrellas Que es este, una clara referencia a las Super Nenas Las chicas superpoderosas creo que enlatan Y por supuesto tiene pues pequeñas referencias Lo primero, el teléfono con el que contactan a las Super Nenas Ahí lo tenéis Lo segundo, el profesor Antonio No, Utonium creo que se llamaba Que en este caso es Colt El tercero es el Mojón Yoyo Digo el Mojo Yoyo Ahí lo tenéis Es exactamente igual con la manita así La cuarta referencia es la mujer esta pelirroja Que nunca se le ve la cara Ahí la tenemos Que en este caso es Selly Y por último el propio Spike Que hace como Cactus Que en Latinoamérica no sé cómo se llama Pero es la de verde Es parecido ¿no? La verdad que el tema de referencias está muy guapo Pero mi Spike está pidiendo skin Así que let's go Vamos a comprarla Madre mía Que guaparda 200 Uy que dolor Uy que dolor Ah no que las gemas ya no sirven para nada Pues entonces vente conmigo Spike Dibujo animado Brutal Uhhh Bueno a ver Sobran iconos de jugador Spray Bueno aquí tenemos De todo Ojito con esto Que están poniendo en oferta Las skins Del Olimpo No me lo contés 149 Bueno A ver Una pequeña oferta Si vais a comprar Tanto la skin de Spike O cualquier ofertita Ya sabes Código tienda Pero bueno gente Vamos a ponernos Esta nueva skin Que está espectacular Y vamos a darle a jugar En la Mega Hucha Justo después Nos vamos a ir con la otra skin Así que muy atentos Pues ya lo tenemos seleccionado Nos ha tocado Atrápame las gemas Y nos ha tocado con Edad de hielo Un modificador Que casi no modifica el mapa Pero bueno Que está bien Vamos Allá vamos con nuestro Pedazo de Spike Bueno Uno se ha salido Pero hemos vuelto a entrar Vamos 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 Dios He hecho un full recto Está guapísima la skin Gente Está brutal Si tenéis la oportunidad Las gemas ya no sirven para nada Píllate esta skin tío Píllate esta skin Porque es Es nivel dios eh Es nivel dios Porque Sobre todo porque es la primera Que tenemos en 2D Dentro del juego Se ve súper bonita Está muy guapa tío Está muy guapa Vamos a meterle por aquí esto Esto por allí Vale Estos son botardos Pero que flipas eh Le metemos No le metemos nada Y tenemos Hipercargame esta Así que Nos hipercargamos En 3, 2, 1 Metemos eso por ahí Le metemos un par de leches Esto por aquí Pum pum Esto va a ser victoria Más rápido que tarde Metemos eso por ahí Que no se vaya Basiquete 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 Y para tu casa Let's go Dame todo esto Victoria fácil Victoria fácil Gente Muy guapa la skin Preciosa Y vamos a ver Como termina la partida 1 Y Damelo todo Damelo todo Metemos ahí un par de mekes ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tan rápido? Let's go Victoria Es Es un espectáculo 5-1 Está guapísima tío Está guapísima Ahora vamos con la segunda parte del vídeo Que vamos a recoger un poquito Las cosas que tengo por aquí Ojo que se viene épico Ojo que se viene épico ¿Cómo que no? Se viene épico Ya te lo digo yo Si no en ese En el siguiente Atentos Bueno aquí un poquito de oro Por si me falta Let's go Un nuevo icono del jugador Nice Sé que es jugador No soy tonto Y este es el épico El épico El épico El épico El épico Joder Bueno no ha sido épico Pero últimamente acertamos casi todo Y atentos Porque detrás De estos 100 créditos Que se van para la fama Tenemos Una preciosura Dame mi skin Quiero probarla Ya tengo todas las skins cartoon De la temporada Y por eso os digo Que ya he completado El trío de skins Es brutal Es la primera vez Que completo el trío De skin de algo Y aquí se viene Uuuu Está guapísima Bueno gente Pues vamos a probarla En atrapa gemas Con el modificador De edad de hielo Creo que va a estar Bastante bien No es un mapa Para colet Pero me da igual Hay tanques Así que bien Así que bien Que buena super Let's fucking go Ahora si gente Boom Vamos La doble kill La doble kill Y ojo Que me hipercargo Me hipercargo Y reviento A todo el que se ponga Ahí vamos Bueno Bueno Otra Dios Venga ¿Quién se pone Pero bueno Pero bueno Tremendo palizón Brutal Creo que son bots También te digo Pero me da igual Me lo estoy gozando No me quitéis Ah Mi ilusión Tío No me quitéis La ilusión La skin muy guapa La skin muy muy guapa Y ojo Que se vienen por aquí Pumba Eso es La skin muy guapa Pero como digo No es como Spike Que está demasiado Épica Esta es una skin Pues una skin más Que tiene sus cositas Y tal Pero bueno En fin Pedazo de skin A ver como termina Bueno Con el corazón Si Total Muy bonito Y bueno gente Con esas dos skins Ya acabaría Todo el contenido De Toon Star Es cierto que todavía Queda esta skin Para enero Así que hablaremos De ella en un próximo vídeo Yo creo que mañana Pero ya se va acabando El contenido Y llegaría En breve El nuevo Brawler Estos dos Que van a llegar Muy pronto Con acceso anticipado Si no lo sabéis Mírate mis vídeos anteriores Y deciros que Ahora vamos súper rápido Como los Brawl Pass Solo duran un mes Vamos Contenido 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 Así que gente No te pierdas Los próximos vídeos Que se vienen cositas Bastante interesantes Y esto es todo Por el día de hoy Déjate un pedazo de like Una suscripción Utiliza el código Tienda en la soba Si te apetece Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau